Rogelio Jiménez Pons está en la línea telefónica, es el titular del Fonatur, ellos están al tanto de lo que está ocurriendo con el Tren Maya. Vemos que en la propuesta del Gobierno de la República es otorgarles seis mil millones de pesos para la construcción. Hoy comenzarán estas obras. Primero, muchas gracias por estos minutos. A nombre de Grupo Fórmula, muy buenos días, Rogelio. Gracias. Jaime, buenos días a tus órdenes. A ver, hoy comienza pues ya un camino largo, muchos kilómetros de vía. Coméntenos un poco lo que están planeando hacer en torno a la construcción que ya se tiene, porque ustedes han sido muy enfáticos en que no se va a derribar un solo árbol, que se van a platicar con las comunidades indígenas. Ayúdenos a entenderlo, por favor. Sí, como miren, el total del Tren Maya son mil quinientos kilómetros, de los cuales ya hay vía en la mitad, en setecientos y tantos kilómetros ya tenemos vía que se construyó hace sesenta y cinco años. Esta parte es la que se inicia en la rehabilitación de los trabajos que se inicia, es la rehabilitación de esa parte antigua. Lo que también se va a iniciar la semana que entra es el concurso, para hacer la parte nueva del proyecto ejecutivo, que llevará prácticamente ese proyecto todo en el dos mil diecinueve, todo un año. Al finalizarse tendrá ya los estudios de impacto ambiental y los demás estudios y las consultas de vidas. Entonces ya con eso completaríamos el proyecto y se inicia aquella otra parte, y se puede decir la otra mitad, que va a descarse ya hacia Chetumal y sube hasta Palenque. Esa parte, esa porción, que son otro tanto, se terminaría, se iniciaría, perdón, en el dos mil veinte. La intención es tener todo el tren ya integrado para el dos mil veintidós, que se tendría ya prácticamente terminada la vía. Eso es un gran regalo. ¿La vocación del tren, de este Tren Maya, sería turística y también sería de carga y de transporte para las personas de esta región? Así es. Imagínense que la mayoría de las corridas mañaneras, digamos, sería para empleados, sobre todo de distintos puntos como ciudades, dormitorio como Cancún, que llevan a su gente que habita ahí, a los fuentes de trabajo que están a lo largo de la Ribera Maya. Y más o menos a media, media, a las diez de la mañana, empiezan ya propiamente los trenes turísticos. Los primeros vagones que mencionaba para los trabajadores son vagones sencillos y la gente, son vagones prácticos para trabajadores. Y después ya vienen otro tipo de vagón que es un poco más de distintas calidades porque tenemos un buen mercado que puede pagar servicios así tipo de desprezo de oriente, etcétera. Ya se vendían con camarotes, con restaurantes ya de comida regional, etcétera, etcétera. Y ya en la noche funcionaría como tren de carga, que aquí vale hacer notar que la carga va a ser el factor principal de pago del tren. Por dar un ejemplo, toda la provincia de Yucatán depende de la traída del interior de la llevada, del interior de la República de combustibles, por ejemplo. Tan solo el mercado de combustibles que es gasavión, combustorio, gasolina, es un mercado de mayor a los diez mil millones de pesos anuales en fletes. Entonces ese tipo de servicios es lo que va a hacer y actualmente se están llevando en pipas y en camiones. Entonces el tren los llevaría. Y hay una cosa también que se anotar en el aspecto ambiental. El tren es un tren, una vía ferrea, cien veces menos contaminante que una carretera. Por cuestiones de concentraciones de tipo de combustión, etcétera. Entonces el tren puede aportar bastante, quitarle cargas a las carreteras de su vez, que están ya muy sobrecargadas, el mantimiento es muy fuerte. Entonces ese tipo de cosas son las que lo ayudaría. Bien, aparte del tren, sus estaciones ayudan al ordenamiento territorial de los distintos puntos a donde llegue. Claro. Hace, estamos platicando con Rogelio Jiménez Ponce, él es el titular de Fonatur. Hace unos días, Rogelio, escuchaba, leía a mi compañero de páginas, Carlos Mota, donde están planeando realizar un CIP, un centro integralmente planeado en Palenque. ¿Esto es así y de ahí que será como la base central de este gran proyecto que se tiene para el sureste de nuestro país? Bueno, sí va a haber, tanto desde Palenque como de otros lugares, después vendrá otro en Tulum, después vendrá otro en Puerto Morelos. En fin, vamos a ir desarrollando, dependiendo de la ubicación de las estaciones y lo que podamos tener como elementos ordenadores de territorio en torno a las estaciones. En este caso de Palenque sí ya tenemos una reserva importante, una reserva de territorio ya apartada, importante, que nos permite generar un nuevo subcentro urbano. Claro. Donde había una serie de servicios, que es la parte por la cual hace Fonatur el Tren Maya. El Tren Maya sería, razonablemente, siempre se lo haría un tren, lo hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este caso, como está asociado a reservas territoriales y desarrollo de nuevos polos turísticos, lo hace Fonatur, precisamente por lo que acabas de indicar. Claro. Serían hacer los desarrollos en las estaciones que nos permiten también ordenar esos territorios. A Palenque le ha costado trabajo, vaya, va mucha gente y todo, pero a las aerolíneas les ha costado mucho trabajo. Interjet fue, me parece, la última que tuvo experiencia en volar al aeropuerto de Palenque. El aeropuerto de Palenque es un aeropuerto internacional. ¿Van a estar ustedes apoyándolos también en ese tema? Por supuesto, y es un poco la estrategia. Nosotros tenemos que lograr de alguna manera que los flujos que están llegando ahorita, actualmente llegan al aeropuerto de Cancún, 15 millones de visitantes anuales. Sí, claro. Entonces, esos flujos llevarlos hacia el sur para que tengan la posibilidad de distribuirse a lo largo de toda la Riviera Maya y generar nuevos polos de atracción para lograr nuevos atractivos, sobre todo abrir el mercado a nuevas alternativas, mayor estancia y mayor gasto turístico. Esa es la intención. Oiga, Rogelio, aprovechando que está usted en la línea telefónica, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, lo que ha sucedido con la escalera náutica, estos proyectos que en algún momento fueron impulsados por Fonatur? ¿Qué va a pasar también con temas tan esenciales y tan importantes en Los Cabos, en Loreto, por ejemplo, que también es un centro integralmente planeado por ustedes, Oaxaca, que también tienen ahí presencia? ¿Ahí qué es lo que ustedes van a desarrollar como marca para que siga llegando el turismo y siga siendo potencia y desarrollo económico generador de empleos? Pues realmente lo que estamos planteando es hacer una estrategia desde el punto de vista financiero distinta para facilitar la inversión. Vamos a hacer una fibra, esos ecomisos bursatilizados. Vamos a generar mayor facilidad de integración de los grupos participadores. Ya no vamos a vender, vamos a venderse en ese sentido, vamos a comenzar a retar fundamentalmente. Entonces, pues es una estrategia distinta. Tenemos que cambiar las cosas para que podamos ahora sí que modificar los resultados. Claro. ¿Y Litibú, en qué va esta joya que tenemos en Nayarit? Que también es de ustedes, de hecho. Sí, ahí está, está consolidándose, iberostario, serie de cuestiones. Pues vamos a ir tratando de consolidarlo, así que nos permita, Cosima, ir iniciando. Tenemos apenas 15 días prácticamente de haber entrado. Y esperamos que, Cosima, que esté funcionando todo esto en breve. Pues, Rogelio, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que tiene un evento en unos minutos más. Gracias. Te dejamos. Abrazo, éxito. Gracias. Gracias. Gracias, Rogelio Jiménez Pons. Él es el titular del Fonatur. Va a haber algo importante en unos minutos más, ¿no? A las 10 de la mañana, de hecho. Así es, va a ser justo, digamos, la inauguración de las obras, que en realidad mañana comienza a construirse, pero hoy habrá una ceremonia, digamos... De esta, de la madre tierra. Así es, un ritual, un ritual para iniciar las obras del Tren Maya, esto a las 10 de la mañana. Bueno, pues ya estamos viendo lo que están anunciando a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Vamos a ir a una pausa comercial, no sin antes vamos con este resumen de...